La matanza de Kramatorsk ha vuelto a poner el foco en la crueldad de esta guerra. Las autoridades europeas insisten en su condena a lo que califican como crímenes de guerra y aseguran que los responsables responderán ante la justicia internacional. Todo en un día en el que conocíamos el envío de más armas a Ucrania por parte de Reino Unido. Tras el ataque en una estación de tren de Kramatorsk al este de Ucrania, que ha dejado cerca de 50 muertos, el presidente Volodymyr Zelensky ha lamentado que tras 44 días desde la invasión de Ucrania, esa es la realidad de los ucranianos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, han prometido este viernes, desde la localidad de Bucha, que los responsables de la matanza de más de 300 civiles rendirán cuentas por sus atrocidades. Además, Borrell ha recordado que la Unión Europea apoya los esfuerzos del fiscal de Tribunal Penal Internacional y de Naciones Unidas para establecer los hechos en la guerra de Ucrania. Los presidentes de Reino Unido y Alemania también han anunciado en una rueda de prensa conjunta nuevos paquetes de ayudas militares y han vuelto a culpar a Rusia de cometer un crimen de guerra en el este del país al acusar directamente a Moscú de perpetrar el bombardeo de Kramatorsk.